Durante cada actualización del juego seguramente te ves obligado a cambiar de configuración Debido a que sientes tu dispositivo muy pero muy extraño ya sea muy rápido o muy lento Son pequeños factores de cambio que aunque Garena no anuncie que los van a hacer uno como jugador lo siente El grandísimo problema de esto es que puede que tú hayas encontrado una sensibilidad con la cual estás jugando súper bien Que des todo rojo, que esté sacando la mejor versión de ti Y pum, llega la actualización y lo jode todo O a veces suele suceder que esto es tan extraño porque estás en el transcurso normal de tu día Eres jugarte algunas partidas ahí de la mejor manera Y oh caramba, sientes que tu sensibilidad está muy lenta Por alguna razón estás dando todo pecho, revisas tus configuraciones pero tienes todo exactamente igual como siempre ha estado Ay Dios mío, ¿qué está pasando? No hubo actualización, no pasó absolutamente nada pero esta sensibilidad está rara Es lo que seguramente nos ha pasado a muchísimos de nosotros como jugadores Y créeme que es un fenómeno completamente normal Un poco inexplicable eso sí que sí, pero del resto muy normal Pues ese problema llega hasta ahora que estás viendo este video porque te traigo la solución No sin antes recordarte que por favor puedes ir dejando tu buen me gusta en este preciso instante a este videazo Porque ya sabes que aquí traemos soluciones chidas para problemas complicados Deja tu buen me gusta al igual que puedes suscribirte y activar la campanita para que estés siempre atento cuando subo video Y si quieres aparecer en uno de estos, recuerda que envío saludos al final de cada video a las personas que me sigan en mi Instagram Aparezco como arroba juanpablo tr31 Y dime tú que esperas para seguirme Ahora sí, quiero explicar un poco el por qué se da este fenómeno tan extraño Como les dije, el más normal y el más habitual puede ser porque hubo una actualización dentro del juego Lo cual sin previo aviso pudo haber cambiado los parámetros de sensibilidad dentro de este Todo eso se hace para que cambie el meta del juego ¿Pero qué es el meta? Es todo aquello que afecta al juego de forma indirecta en el propio juego Y que en este caso para ser más directo vendrían siendo los jugadores En pocas palabras nos trata de decir que se hacen estos cambios Para que las personas, tanto con una buena jugabilidad como los que tienen una jugabilidad básica Tengan que volver a crear su configuración Es decir, sin importar el nivel en el que te encuentres Tengas que volver a empezar de cero Ya dependerá de ti, de las habilidades que tú tengas, volver a retomar el nivel que tenías Todo esto se hace para equilibrar talento Para que la persona que ya sabe demasiado se encuentre en un punto con el que apenas va empezando Y así tratar de equilibrar un poco la jugabilidad y no hacer generar una desventaja a los principiantes No hay nada mejor que por algunos días los nuevos, tanto como los veteranos, se encuentren en el mismo nivel Y que ya sea la dedicación por mejorar La dedicación por tratar de encontrar nuevamente lo más rápido posible una buena sensibilidad Sea quien determine quién será el próximo número uno Ahora, no todo depende de la empresa desarrolladora También dependen de nuestras emociones Ya sea por ansiedad, estrés o hasta depresión Hace que no tengamos todos nuestros sentidos bien conectados Y cuando queramos distraernos jugando Lo hagamos de una manera muy pero muy mala No como estamos acostumbrados O que si apenas hace un día daba todo rojo ahora de todo pecho Y es que la depresión, por ejemplo No es tan solo sentirte triste o tener un mal día Cuando la tristeza dura bastante tiempo e interfiere con las actividades normales diarias Es porque tenemos un problema emocional Y esto sí o sí causará que no demos nuestro mejor rendimiento Pero como los seres humanos estamos acostumbrados a no aceptar nuestros errores Sí o sí le vamos a echar la culpa al juego o a nuestro celular Es por eso que es muy pero muy normal reiniciarlo más de 5 veces Subir el DPI o hacer pequeñas variaciones para que entre comillas se arregle Sin darnos cuenta que el problema está en nosotros mismos Que todo está prácticamente igual Pero el que sí debe cambiar somos nosotros Calmarnos un poco Y lo más importante Ponernos como objetivo Encontrar una solución de lo que nos está pasando Pero bueno Ya sea porque tienes el primer problema Y es que tu configuración cambió por culpa de una actualización O sea por el segundo Y es que no hubo actualización alguna Solo que de un día para otro Tu celular se lo siente lento La sensibilidad ya no es la misma Y aunque no te hayas dado cuenta Todo dependa de tus emociones La solución es muy pero que muy sencilla Lo que yo te recomiendo hacer es lo siguiente No toques absolutamente nada de tu DPI Si es que lo utilizas No toques absolutamente nada sobre la velocidad del puntero Ni nada de supresor si utilizas estas opciones Eso para los jugadores de Android Ya si juegas en algún teléfono de iOS Como bien podría ser un iPhone o un iPad Tampoco te metas a los ajustes a moverle cosas ahí No, 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 stop Porque si no, no tendría sentido que el objetivo de este video O sea mejorar tu configuración sin necesidad de cambiarla Lo único que tendrás que hacer es darte un pequeño respiro Si ya tienes abierto el juego Ciérralo y vuélvelo a abrir Una vez hayas hecho esto Bájale 20 puntos a tu configuración dentro del juego A absolutamente todas las miras Tanto como la general La mira de punto rojo Por 2 Por 4 Y la mira de AWM También si quieres Ahora si Ponte a jugar así Intentando dar todo rojo Llámame loco si quieres Pero ya verás que te va a funcionar Al inicio vas a sentir como la configuración está muy pero que muy lenta Pero conforme te pongas a jugar Vas a ir mirando como ya estás pudiendo levantar la mira nuevamente Si este no es el caso Y notas que todavía está muy pero muy lenta Le aumentas unos 10 puntos a tu configuración Es decir que ya no tendrá menos 20 puntos a la configuración habitual Sino que tan solo serán menos 10 Ya te digo yo que no va a ser algo de segundos O tal vez de 2 o 3 minutos No más bien es un poquito ahí de dedicación De unos 20 minuticos dándole Hasta que empieces a ver resultados En cuanto esto suceda Ahora si vuelve a la configuración que tenías antes La de siempre La habitual La de todos los días Y vas a sentir como Oh por Dios La configuración más rápida del mundo Incluso hasta se te pueden ir más arriba de la cabeza los disparos Esto pasa porque después de un gran lapso de tiempo Tu cuerpo se acostumbra a jugar con una lentitud muy grande Que cuando tú le subas a la sensibilidad donde ya la tenías antes Se te va a hacer que estás súper rápida Entonces volverás a tener el nivel que ya tenías antes Y es así como dejarás de sentir que si el anterior día dabas todo rojo Ahora estás dando todo pecho Dices que por culpa de que tu sensibilidad ahora es muy lenta No señor En ocasiones otro truco que sí o sí puede funcionar Es que le presiones a tu dispositivo el botón de multitarea Y luego vuelvas a presionar el juego Lo que hace esto es poner en primer plano al mismo videojuego Para que así En caso de estarse ejecutando otras aplicaciones en segundo plano El dispositivo le vuelva a dar prioridad al juego Entonces le dedique mayor velocidad del procesador, de la memoria RAM Y sobre todo que la respuesta táctil sea prioritaria Ya en la parte más física que dispositivamente hablando Recuerda no presionar tan fuerte la pantalla A veces porque tiene rabia, porque está lleno de ansiedad y estrés Tratas de presionar súper fuerte la pantalla Pero eso es contraproducente Entre mayor haga contacto tu dedo con la pantalla de tu dispositivo Es más grande la superficie que deberás deslizar Por lo tanto mejor harás un presionado suave Con que tu dispositivo detecte que hay una interacción táctil más que suficiente De igual manera el error número 3 que cometes Y la solución número 3 que te voy a dar Es que por esto mismo, por el estrés, la ansiedad, la rabia del momento del día Tiendes a subir muy rápido la mira Recuerda que no se trata de subirla súper rápido Sino de tener un buen ritmo O sea, si de nada te sirve subir tu dedo como si fuera el último día del mundo Porque capaz que tu dispositivo ni siquiera va a detectar tanta velocidad Mejor trata de encontrar un buen ritmo Tampoco tan lento porque pues no nos va a servir Pero sí como un punto medio en donde tú vayas viendo mejoras Ya para terminar recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Le mando un saludito a todas esas personitas que me fueron a seguir Muchísimas pero muchísimas gracias por estar ahí Les mando un abrazo y un beso a la distancia Muchísimas pero muchísimas gracias por estar siempre aquí He vuelto a la plataforma pero lastimosamente me agarró el bicho Este bicho que nos puso en pandemia a todos Ya cuando nadie se contagia me vengo a contagiar yo Bravo Juan Pablo Pero bueno, todo es que estamos de vuelta Así que se agradece el apoyo que ustedes brinden en cada video nuevo Espero este video les haya gustado Mi nombre es Juan Pablo 31 y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!